El Apóstol San Pablo para un Romanos. Romanos capítulo 1. El Apóstol San Pablo para un Romanos capítulo 1. El Apóstol San Pablo para un Romanos capítulo 1. El Apóstol San Pablo para un Romanos capítulo 1. El Apóstol San Pablo para un Romanos capítulo 1. El Apóstol San Pablo para un Romanos capítulo 1. El Apóstol San Pablo para un Romanos capítulo 1. El Apóstol San Pablo para un Romanos capítulo 1. El Apóstol San Pablo para un Romanos capítulo 1. El Apóstol San Pablo para un Romanos capítulo 1. El Apóstol San Pablo para un Romanos capítulo 1. El Apóstol San Pablo para un Romanos capítulo 1. El Apóstol San Pablo para un Romanos capítulo 1. El Apóstol San Pablo para un Romanos capítulo 1. El Apóstol San Pablo para un Romanos capítulo 1. Yocintiti. Desde iskwak opeu in tlaltig pakli. Noche tlakat huelikita in tlaltig pakli. On cielo nemanocheon tlindios okechischeu. Itachkopa noche on tlaltlamach. Yehwameh huelik kemati. Ika Dios ki pilla poder. Yehwank shkaman tlamiz. Yehwaiikate. Iskwak kin tlaltakol makaske. Shueliske itlas ika tenankiliske. Yehwankin palewees para nomano huiske. Mas ke yehwameh okematke ika Dios nemi. Shokitlake itake kin dios. Ni on shokitlake tlashla huisle. Pero intlamachilis yehok weli kin emilia on tlindweliske in palewees. Niman iñol techikawelis. Hasta shokwele itla kwaazlikas ikamate. Mas ke note nevastlamatke. Yehwameh hueno chiske tontos. Yehwameh okake iwelis dios. Yehwanshka manmike. Yeh kin mawistilia. On yehwantlamachishchivaltin idolos. Yehwantra tlachas ken tlakame yehwamike. No so ken totome, kuwame, ni mawon yolke. Yehwankipiyas nawi imixi. Yehwai ikaten. Dio sukin kawelis makichihuakan. Tazlamach tlind shipawak. Yehwankin ishkwazli yehlewili sokinek. Niman ixke o no chiske. On tlind sanoyes tepinaste. Kenon ikasano tlakame no jehlewia. Niman no ixke on siwame no jehlewia. Yehwameh oke patlake. On tlind melawak de dios. Ikan on tlind lakaskaya weh listli. Yehwameh ki tlakaita. Niman ki mawistilia. On tlind dios okechishchiv. Pero shki tlakaita. Niman ki mawistilia dios. Akin kitokaroa kiselis. Yek tenewa listli para no chipa. Ma iski no chiva. Yehwai ika dios oke nkawili. Maki chihuaka on shkwazli tlazlamach. Yehwankin shkwazli elewili sokinek. Niman in ehe elewili. On siwameh hasta no teka inwan in siwaxiwan. Ixkon ken shkitokaroa kichihwazki. On tlakameh no iski yeh in tlakashiwan. Kineje lewiyah hasta kampa shukweli. Yehwameh de kichihwa tlamach tlintepinasti. Niman pampa iskon nonezneki. Aman tlash yuwiyah intlalnakayo. Pampa kiselia on castigo. Yehwankitokaroa kiselis. Pampa shokineke kimatiske tlazlamach le dios. Dios oke nkaw oke nneemiliske on tlintzanynka. Yehwakika yehwameh kichivah on tlintzketokaroa kichihwazki. Inneemilis teintika ikangnochi tlazlamach tlintzano yeshkwazli. Awil demi xolmelakke. Kiteje lewilias tlazlamach ken shkitokaroa niman kinchivilias tlintzkuazli oksekime. Yehwameh ikangnochi inyoslo neishikolmiki temiktia. Kipezpeewaltia tlazlamach tlakaskayewa. Kichivah nochitlintzkuazli niman chakwameh. Yehwameh teijistoa ishtlakati kitlavalitaz dios. Shte tlakaita nowei imati niman nowei tenewa. Kinenimilias tlazlamach maz tlintzkuazli par kichivah niman shkintlakamati hintahuan. Yehwameh shitlaskimati. Shkichivah tlintztoa. Shkakitla sohtla. Shte tlapos polwia. Niman shte iknelia. Mas kikwahli ki maztoke hika dios yotlanawati paramikiske. On yehwameh kichivah hontli shkwahli. Yehwameh sanke mas kichivah. Niman hasta kuelita kinta on yehwameh nike kichivah. Romanos capítulo 2. Yehwaih ikah tehwa yehwante tlakolmaka. Shwelis itlah hika tignankilis dios. Para ikatimumanovis itech. Shimportarua hakin tehwa. Iskwakokse tlakolmaka. Sanotehwa tlakolmaka. Pampasanotehwa iskitikchiwa. Sanpampa dios ikan ite tlakolmaka. 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 No dices que habían backing pecados para los años. No vamos a implicar elomo recorrer los peces de la Jehová. Sobre donde nos olvidamos que sí nos vamos a encontrar muchos reinos de Moisés, pero aunque hay que creer que Dios nos molesta el mismo Poder. Pero cuando dices que,ентиvil, ni Restaurante, de Zoz Next, hicimos que venani discursos, así que gui feliz y awardes, Dios digamos que te dioencia de Dios yava en un hijo por favorführas de Dios, mis abis grados. Te digo que enачales no adora計as que no adora el pueblo y las abis grados. Y en el hermano de la febrera, quienes dirijanviso son Padre y Eliseo Él, y mero por la edicidad. También es una cadena, pero la poca d Robbert la explicó de Internet con las respuestas de texto para luchar como sí que somos. Nunca es las pandesco en el abrazo del H workloads en el malo Urbudos, y para que la iglesia se deshacen. niñizke on tli maskuali. Nemehwameh nengkuitia, y kawueles nengkin yekanazke itech dios o yehwan shkishmate. Nemahweles nengkin mahthtiske, o yehwan shkishmate, o yehwan shkishmate, o y te mahthtilwan dios yehwan tli melawak. Nemehwameh nengkuitia, wueles nengkin tlamachelistiske, o yehwan shi tlahki mati. Nemahweles nengkin mahthtiske, o yehwan ken kokone ispan dios. Nema powon, tlan Nevohtisli nengki piyah, no chehon treish mahtisli, nema no chehon tli melawak. Tlan nemehwameh tha, wuelen nengkin tlamachelistiyah o Xekime. Tline tlaşano nemehuameh, no nemo tlamachelistiya, n seinna nonkuitya heishukahli paratla chitehikilos, t делать nemehwameh npla chitekij, n слane nemehwameh nenikitihia, shkanzli para awil nemilos. Tlingen t saying... no se va a estar en la iglesia, pero no se ve. No sólo haces un día en la iglesia, todo el mundo se siente. En la iglesia de Israel, yo no sé de dónde está. No sólo haces uno en God. Ahora no se ve, porque no está en la iglesia. No es una iglesia y no está en la iglesia. y en que esto a un hijo es hebreos sanemos pampa que estuvile a dios con la escuadrón es que yo y toca circuncisión me daba mechpa le whisky a plan en kit la kamatis que no chita náhuatl moisés pero tlashnen kit la kamat y jontan agua tigli la iscon on es que yo chita que estos de que ni manzano y guanquipilla on es que yo y toca circuncisión de manquichiva on lenta náhuatl ya on tan agua tigli la ikon kincelis dios kenki piaskia jones cayot mas kishmelawak kipia oye huans kipia nes cayot y pangitlal nakayo pero kit la kamati ita náhuatl moisés kitlas la kolmakas oye huans kit la kamati on tan agua tigli mas kipia on es cayot ni man kitlas quilolpia on tan agua tigli sin tlaka tshmelawak hebreos ispan dios san pampa tlaka tigli la kamati ita chen familias yehwan hebreo yon pampa kipia circuncisión y panitlal nakayo y es melawak hebreo on yehwan hebreo ipan iyozlo ni maon nes cayotl y toka circuncisión yehwan melawak on kajipante yyozlo on nes cayotl yehwan melawak sentlaka tkiselya ita chkopa on espiritu santo ni manch panpake tlakamati on tan agua tigli on yehwan melawak hebreo shkiselya yekte newa listli intech on tlakame yeh itech dios romanos capítulo 3 tlaixkom tlino ika kipalewia tlase hebreo nosotlase kipia on circuncisión on yehwan kipalewis keima sanoyes miya kipia tlino ika kipalewia on achto ika dios o kinmakak para kejehuaske iek tlaskuilol pero tlino no chivas tlasekime hebreos shkineltokaske on tlin dios o kisto ipan i promesa yehwain kistosneke ika dios shkichivas on tlin oki prometero melawak teh ika ka yeh dios kichivas on tlin oki prometero maski no chitlakat shkichiva tlengihtuwa dios no chipak kichiva tlengihtuwa iskin kistuwa on yeh tlaskuilohli ika motlastol timopanestis ika tkistuwa tle melawak hile kizakitakischia ika dios kistikarwa kien kitwee wælis kekin tlaskuilol makaske ika matekintiqpak tlameh i tekkupak dios melawak teh ika ka tladeos shkwadi kichivasgia ika watteek kastigaruwa kien ikkitee wülis kekin tlakolmakaskea on tlaktikpak tlameh i tekkupak dios melawak teh ika ka tladeos shkwadi kichivaskiya ika kubak techkastigaruwa kien ikkitee wuelis kekin tlaskuilmakaske on tlaktikpak tlameh ika minutes Pero cuando estemos en el corazón, nos vamos a mover ese estado de las cosas. Esto es para que no estuviera en la historia. ¿Ya no hay que entender? Si no, no tendremos este estado de nuevo, ni siquiera. ¿Y si no tendremos ese estado de nuevo? Si no, no tendremos este estado de nuevo. Dios, bendiga este estado de nuevo. Pero, ¿y si tienes que ver tus mejores hebreos es tu nombre en español? ¿Por qué? Nosotros no logramos. No logramos que te dejarás. Pero no hay que ver tu nombre en español. Y la otra vez, la otra vez es que no logramos. No nos van a ver tu nombre en español. No logramos que te lideres. Dios es Dios. Unosotros no hay dominos. Nada más que todo lo hable, nada más que todo lo hable. Nada más que todo lo hable. Y lo que nos das, no hay dominante la vida. Y no hay dominante la vida. No hay dominante la vida. se la entrega del Cielo y pasar por tu bebé de la iglesia. Despectra que no los siguen a la iglesia. Deja a la iglesia que sombra el pombor del Cielo. El ciclo de la iglesia que lleve de la iglesia y que llegue de iglesia de la iglesia. No sirve de Cristo para la iglesia. El yo no sabía de por su granición de la iglesia. El yo no sabía de nunca. El yo no sabía de que no sabía de la iglesia. y a juan es cama en química casi dios de mastoc y cano chitlen que esto va con amamos de itanao a ti lo amo y ses kim y ya hoy y guan y pano wikahón tan agua tíftin y con kim y ya para noche la cat la casa que píaz sino y cano tamis para los palos y expandiós y a jika un castillo el Padre y el Padre. Dios no sabe saber nada sobre gente, sino que tiene miedo a que la gente tenga. Así, Dios no sabe que no es nada más o no, sino que no es una carne o no . Dios no sabe la carne o lo que no es. Dios ha dado cuenta que no es esta carne o el Padre. Pero por la forma de la carne, si lo piensan o no es una carne o la carne, a Moisés, ni más intlas que lo llamaban o teotlas toques. Dios quien se lea un tlácame quien yolchipasque y para intlanel toc, yehuan que pillas ítex Jesucristo. Y con Dios que chiva para no chime, yehuan que nel tocas Cristo, para yehuan que inchecuita un hebreos y guan on yehuan shebreos. No chitlácatl owetz y pantlatlácoslip. Yehueikao que polozque yolchipaswa listli, ni man way listli yehuan dios, kine kia makipiyakam. Pero ytexcopa iweite tlazostalis, yehuan shkin tokarowaya kiseliske, yehuan okin tlayokoli, dios kistuwa ikanochito tlazlacolwam, yokin popolo ytexcopa Jesucristo. Dios oki tlazlis Cristo kiense nguintli. Yehua okitoyaw iyesio para ki popolowa intlazlacol on tlacame iskua kine el toka. Iskint te kite ititia ika yehuan yolmelazki, pan pa xo kichibili iskwenta on tlacolli yehuan ukechiske, iskua kshemikiyakristo. Aman ipa intonaltin kite ititia ika yehuan yolmelazki, ni man kimisli a yehuan kine el toka kristo, y kanoche in tlacolwan yokin popolo. Kanon te on kajon towe imatilis, y katitote neguas dikua kualtin, towe imatilis o popoliw. Tline o popoliw, pan pa xo tihuelke, oti chiske on tlintla nahuatia, on tlantla nahuatihli, ni man ika otik nel tokake jesukristo. Iskonte, tikita jika dios, kiselya sen tlacatl, pan pa kistoa ika no chitlazlacol wang okin popolo, iskua koke nel toka kristo, ni man shpampatla gechiwa, tlintla nahuatia, on tlantla nahuatihli. Tlint dios, san imin dios on hebreos, tlint shno imin dios on yehuan shebreos, melawak te, ika on yehuan shebreos, no yehuan imin dios. Pan pa xo nimi mas deseen dios. Diyos kistoa ika no chitlazlacol wang oon hebreos, yokin popolo, ii pan pa intla neltok, ni maon shebreos, yokin popolo, ii pan pa intla neltok. In kistozniki ika tikawa, kenshitla kistozniki on tlantla nahuatihli, melawak te, ika kakaa, yestik pantlantia, ika on tlantla nahuatihli, wei kistozniki. Romanos capítulo 4 Tlint dios kistoa ika no chitlazlacol wang okin popolo, ii pan pa on tlantlamach, ii wan ukechiu, sanó abraham waeliskia nahuatihli, ii pan pa on tlincuazli okechiu. Pero abraham shitlaz okechiu, para waelis nahuatihis ispan dios. Tlint on te kistoa on yehk tlaskwilosli, on yehk tlaskwilosli iskin kistoa. Abraham, o kin al tokak dios, ni ma yehwaiika dios o kiseli, kien se yehwan shokhipiya tlaskwilosli. Amante tlayakas tekiti, kimakas itlasklawi, ni maon shsan kitlayokolia. Yehkimakas pam pa ketlane ikaon itekiu. Pero shakas waeli kitlane temakishtilisli, ikaon tlenkitsiwa. Pam pa in temakishtilisli, sen tetlayokulisli para tlaskwiloski. Yehwaiika sen tlaskatl, ikaon ka kin al tokas dios, para dios kistos, ikaon ochi itlaskolwan yokin popolo. No iski david kistoa, ikaon tlaskal kipiya waeli tlatihochi walisli. Yehwan dios kiseliya, kien shokis kipiya tlaskwilosli, mas kisho kichiu tlasklamach tlinkwazli. Iskin o kistos david. San noye tlachochistin un yehwan dios, yo kin tlapospolwili, no chiun tlenskwazli o kichiske. Ni man ki popolowa in tlaskol. San noye tlachochistli un tlaka tlakintoteko, ski tlaskol makka i pampa i tlaskol juan. In tlatihochi walisli sa un hebreos kipiyaske. Kaa, o yehwan chebreos no kipiyaske in tlatihochi walisli. O te kistoske, san pampa Abraham o kin el tokak, dios o kiseli, kien se yehwan shokipiya i tlaskol. Pero, kamanon iskin o no chiu, iskin o no chiu, iskin o no chiu, iskwak yekipiya on neskayotl. I toka sirkunsisyon noso achto, dios o kiseli, abraham, ken shokipiya i tlaskolwan, iskwak shekiseliaya on neskayotl. Abraham, sa ken o kiseli on neskayotl. I toka sirkunsisyon katka, sen senyal, noso seyo. I pampa i tlantok, i ka dios o kiseli, kien se yehwan shokipiya i tlaskolwan, iskwak shekin o tlaliliaya i sirkunsisyon. I toka sirkunsisyon. I toka abraham, no chiu, kien sentasli, para no chime, o yehwan kien el tokak dios, mas kis kipiya sirkunsisyon. I toka, dios o kiseli, kien on, yehwan shokipiya i tlaskolwan. Abraham, no ken sentasli, para on yehwan kipiya, on neskayotl i toka sirkunsisyon. Pero, san tla yehwames kipiya i tlantok, kien totata abraham o kipish, iskwak shekin o tliliaya sirkunsisyon. Diyos o ki prometerwilis abraham, iwan iwes kakonewan, i kakiseliske i tlantipaktli, kien sen herencia. Pero, dios o ki prometerwilis in, pan pa abraham o kitlakamat on tla nahuatihli, jes pan pa o kien el tokak dios, ni man yehwaika dios o kiseli, kien se yehwan shokipiya tla tlakojli. Tla dios kien makaskia herencia, san pam pa kitlakamat on tla nahuatihli, tla ikon shi tla jika tla palewiskia on tla neltokli, ni man on tli indiyos o ki prometerwili, shi tla jika kien palewiskia. Kampa on ka tla nahuatihli, ni man shiki tla kamatih, no on ka kastigo. Pero kampa shonka tla nahuatihli, no shonka hon shte tla kamatilisli. Yehwaika dios o ki prometerwili, sen herencia para kiseliske tla kien el tokaske. On tli indiyos o ki prometerwili, milawak on ka parnochime iwes kakonewan abraham, i pampa iweite tla sostalis dios, yehwan shikitokarwaya kiseliske. On tli indiyos o ki prometerwili, shan para on yehwan ki tla kamatih on tla nahuatihli. Yehnau para nuchime, on yehwan tla neltokas ken abraham o tla neltokak. Yehwaika abraham nuchigwa kentotata par di nuchime. On yeh tla skwilosli isken kistowa. On imistlali titatli ipa miek paisez. In onoche uf pampa abraham o ki neltokak dios. On dios yehwan ki nyo liwitia o mikati zime. On ima yehwan sikitla nahuatil, ki chihwa para moña on tlin shonkatka. Mas kinesiya ika intlin dios o ki nprometerwili. Shueliske no chihwaskia, abraham shikipolos i tla neltok. Yehokichish nima o ki neltokak ika dios. O ki tla listatli ipa miek paisez. Isken ken o ki prometerwili ipa on yek tla skwilosli. Muezka konewa mi yeke yeske, ki en on si tla lime. Abraham shikipolos i tla neltok. Mas kikimatia ika yenisiu paramikis. Pampa yekipiyaya kana sien shipan. Niman no pampa zara shuelia tlaskaltiaya. Yehwate shu o metlamat. Nion o ki polo i tla neltok. Itech on tlin dios o ki prometerwili. Yeh tla neltok on oskalti. Mas kosti niman o ki weili dios. Yehwa ika nochi iyozlo. Ki matistikatka ika dios. Ki pia puder. Para ki chivas nochi on tlin o ki prometerwili. Yehwa ika te. Ipampaita neltok. Teos o kisele kense yehwan shu kipiya tla tla kohle. On yek tla skwilosli yehwan kistoa. Ika dios o kisele kense yehwan shu kipiya tla tla kohle. Shon iskuilos zan para Abraham. Yeh no un iskuilos para tehuame. Yehwan dios no techselia. Ke yehwan shu kipiya tla tla kohle. Ikin techselia pan patik neltokas yehwa. Akin o ki yo liwiti niman o kiteu. Ipan italkon tute ko jesu kristu. Shon ipampato tla 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 kohle. Tote ko jesus o ki mektiske. Niman kema yehwa o yoliu. Shon para dios huelis techselis. Ika shu ktikpia tla tla kohle. Ipan italka tla 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 tla. Niehwa o ik kik a tk Norin. Ikan syo ktikpia t uzawelis teDO. Ipan tilkne tla tla tk. Ipan patu tla tla ne ltoke. Jesukristo ortbetare, Iwa i o y았 tla 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 ls Dios. Yehwa hondor tla 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 engatsK everybody, Ika f aheadweka tkseli. Es decir que deberán detenerse el amor alirio que afecta el cielo y la vida. Si tienes como uno de los hijos, el Señor necesita�arnos para las personas que afecta el cielo y que выпускan el cielo. Si tienes como Dios le pidió. Estar непarpentamente porque es el Señor Herrera para lesser como Dios Aztec. y para que no se deshacen. Amante, Dios que es tu y que no te atrasa con el pueblo, Pampacristo y Jesucristo y más lloramiento de Pampacristo. Trabajamos con ti, aunque más lleno de Cristo, te atrasa con Dios y te atrasa con Dios. Trabajamos con ti y te atrasa con Dios y te atrasa con Dios y te atrasa con Dios y te atrasa con Dios. Luego, que nos pairedamos con ti y te atrasa con Dios y te atrasa con Dios. Incluso, Dios que no te atrasa con Dios y te atrasa con Dios. Si nos agregamos con Dios, te atrasa con Dios. Lo que yo hago es que nos aplica la iglesia y nos atrasa con Dios. Y cuando se acercó a Moisés, se acercó a Tlacol y a Tlacol. Pero Dios, se acercó a Tlacol, y se acercó a Tlacol. Pero no se acercó a Tlacol. No es que Adán hasta Moisés, o Micke, más que Tlacol, sino que se acercó a Tlacol, Adán. Se acercó a Tlacol, y a Tlacol. Se acercó a Tlacol, y a Tlacol. Pero yz el Tlacol, Dios, todos que observaron a Tlacol por Ést. Pero ahora yz el Tlacol, Dios, dice que a Yzle, Dios, no sabía fields de tener aparecer ahora Sr. Pero se estaba iniciando a Tlacol por Ést. Y a Tlacol, Dios, Dios, 검be a Tlacol, y le웠aban eso de que supuesto que se acercó a Tlacol. y amenarnos al misterio de guerrilla. R Rivadale es ese fruta y el Dios que ha llegado a haber encontrado y como va hasta donde se conoce. ¡Dios aún se conoce a los därerosros! No nosieron ni ven, pero no se sa Нorns ap также comentar a Dios y que mang melodía al Jesucristo. Si no, Dios nos dice que Que estos y canoche intraslacol van yokin popolo. Es con te que piyas que es poder y pan y jenguik nemilis y pan pa' Jesucristo. Ni man es con que en Dios o quien tlacol makak no chime y pan pa' y tlacol Adán. No es que Dios que es towa y canoche intraslacol van yokin popolo. Ni man que maka jenguik nemiliste no chitlacatl y pan pa' y me las catequillo Jesucristo. Es con que miekes o no kwebke tlacoleske san y pan pa' se tlacatl o kitlacamat Dios. No es que Dios miekes gincelis ken yol melaske pan pa' se tlacatl o kitlacamat Dios. Ontla nahuatizle o nixquilo para te chititia kech tlacosle ticpia. Ni man es con que ticpia sanoyes miex tlacosle no es que ticpia y camas wei y te iknililis Dios. Ni man es con que mieke tlacosle o kipish poder para otemikti y te iknililis Dios no es que kipia poder para te chmakan emilisli yehwan paranuchipa. Ni man es con que mieke tlacosle y pan pa' y me las calisli yehwan ticselias y te chkopat o teko Jesucristo. Romanos capítulo 6 No, 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 no. iban peto quatex que para dicte y techez y que yuan hoti miksx y comien quick maahd deusli la ote tos sentais y juan 에� functions ipan gonna委bels demonstrating on melautic a iwan th.'s y el que se ha hecho, no se ha hecho nada. y que no tenemos que Jehová Iwan. Es quien tiene el toque, para que más toque, y que Cristo o yo leo, ni más o no quita, y para el talco. Ni más Jehová Ica, yo cama o que sepa miquis. Ong, mi que listo, yo que que pillas poder para Jehová. Cristo te, son sespa omig, para Ia Ica, o que populos Tlatlacozli. Pero es que o yo leo, o yo leo para que chiva, o que le indioz que no. Nemeshuames te, se matican y que aún Tlatlacozli, xocuelli mechitilana, y que no tenemos que Iwan Cristo. Ni más nos matican, y que no tenemos Iwan Dios, y para Jesucristo. Y es que oye, te, me casas que abuelican, ma mechitilana, ontlatlacozli, y para nemotlalnakayo, para nem kitlacamatizki, xocuelli e lewilisli. Me casas que abuelican, ontlatlacozli, ma que te quitilti, ni un se parte, nemotlalnakayo, para ma que chiva, ong, se enxocuelli. Y es que abuelican, ma Dios, mechititilti, que no tlacames, yehwan o mi que, pero xespao yo lixke, ni man o no kviteke, ipan y intlalkon. Shtemakakante, cada parte, nemotlalnakayo, tex dios, para nem nemiske, yolchipaxke. Ontlatlacozli, xuelis, mechitilaltiz, nem kitihozki, hontlinskwazli, pampa amang, xoc, nemu wikah, y pautlanawatihli. Yeh, mechitikana, iwaiite, tlacostlaliz dios, yehwan, xmechitokaruwaya, nem kiseldiske. Tlinonte, tlacostlaliz, mas titlalakoske, pampa xoc, titu wika, y pautlanawatihli, me lawak te jikaka. Nemihwame eskwazli, neki maztoke, y katla nemotemaka, ken esclavos, y texen nemoteko, para nem kitlakamatizke. Nemihwame nen esclavos yeske, y texon yehwan, nen kitlakamatizke. Ih, konteh, iskwaz nen kitlakamatijun, tlacostlaliz, yehwan, no chiva, ken nemoteko, nemame charquilla, mikilistli. Nosotra nem kitlakamatizke, dios, yehwan, no chiva, ken nemoteko, nem man isko, ney olchipa, ke jeske. Pero, tlacostlalwi, dios, mas ki nemihwame, nen esclavos katka, y texon taslako, li, aman, ikanuchi, nemu yoslo, nen kitlakamatijun, y temachitil dios, yehwan, yo, nen kiselizke. Dios, o mechmanawi, y texon taslako, yehwan, nemoteko katka, ni man, aman, o nemuchiske esclavos, yehwan, y texon yol melakilistli. Nemeshtlako ilwia, ikan kinin ejemplos de esclavos, panpashueli kwahli, nen kasi kamate, indahtamach. Amante, ikan kenachitoh, nen kitemakake, nemu tlal nakayo, ken esclavos, ipauntlin xhipawak, nemang ipauntlin xquahli, para nen kichiwaya hontlasla kohli, no iskiyaman xhtemakakan, nemu tlal nakayo, ken esclavos, ipaun yol melakilistli, para nemu nemili xhipawak, ipauntlasla kohli, xanemiyah, ipaun yol melakilistli. Sinon te, ikan mechpalewi, ikan nen kichiwake, ontlasla koltin, yehwan, aman nen kiti nabismati, ontlasla koltin, sankitemakak, mikilistli. Pero aman xokne esclavos, ipauntlasla kohli, yehneen esclavos, y texdiós. Yehwai ikanemunemilis, kuali chipawak, y texdiós, nemangishkonte, nonen kiselyah, on nemilistli, yehwan paranochipa. Ontlasla kohli, kitemaka, kentasla kuitli, mikilistli. Pero itetlayokalil, dios, kitemaka, nemilistli, yehwan paranochipa. Nimaun nemilistli, tixeliah, y texkopa, tuteko, jesucristo. Romanos, capítulo 7. Nochniwan, nemeshkla kuitluya, nemihwame, yehwan, nkishmatih, ontla nabuatihli, nemihwame, yaninke matztoke, yka ontla nabuatihli, sanghwele, kimandaroa yaka, shikai yehwa yoltika. In sen ejemplu, izkwak senonamiktia, ontla nabuatihli, kimandaroa onsiwatl, para mannocentralistia, iwan, iwawenzin, aslaka manmiki. Pero tla yomiki iwawenzin, ontla nabuatihli, shokbaleroa, para onsiwatl. Yehwa ikate, tla onsiwatl, nocentralia, iwan oxetlakat, shikai iwawenzin emi, yehwa nocheva, tlaka papatlaketl. Pero tla iwawenzin, mike, ontla nabuatihli, tla iwawenzin, shokbaleroa, para yehwa. Nima maski yehwa, nonamiktis, iwan oxetlakat, shnotsiwa, tlaka papatlaketl. No ixki, nogniwan. Neme huame, yonemike, yotechontra nabuatihli, pampa yonemike, iwan kristo. Niman aman, ninemi, sanseka, iwan kristo. Yehwa noyoliu, niman onokuiteu, ipan itlalkon. Yehwa yin onochiw, para ticciwa, jitekiw dios, yehwa nkepaktia. Yishwa xetimikiyas, iwan kristo, tlaka papaya, ken toyozlo, kinekiya. Niman yishwa, gautikmatke, lenkistuwa onta nabuatihli, toyozlo, mas kinekiya tlakaos. Niman yin, otechascuelis, mikilisli. Pero yitech onta nabuatihli, yehwa ntechikanaia, ikan ipoder, aman yotimike. Yehwa ika, aman tibuelis, ticciwa, yitekiw dios, yka onyinkuk nemilisle, yehwa ntechmaka, un espiritu santo, niman sehwa ika onta nabuatihli, yehwa nshok tlamandaroa, tla iskon, tli nontes tikistoske, tikistoske jika onta nabuatihli, xkwazli, melawak te, ykaka. Pero, tla sehwa onta nabuatihli, yehkia, nehwa shikmatiskiat, linnonon tla tlakaosli. Inse en ejemplo, nehwa shikmatiskiat, linnon kistosniki, nikelewis onta nteyashka, tla onta nabuatihli, xkistoske. Maka shkelewis onta nteyashka. Itechko pa intla nabuatihli, onta ntla tlakaosli, on esyolchikau, para nikelewis minyak tla tlamatch, yehwa nteyashka. Tla sonyashkia onta nabuatihli, xkama anikmatiskiya onta tlakaosli. Mopano xin tiempoh, iskwak nene mia, niman shnikmatiyat linnon kistoa onta nabuatihli, pero iskwak onikasi kamat onta nabuatihli, onikmat ikka ontli onikchiu tlakaosli, niman ikka nimiktoya ispandios. Ikhko nte, onta nabuatihli, yehwa nketo karuwaya nechmakas nimilisli, yehwa nech tla tlakaoslmakak para o nimik. Onta tlakaosli, o ketekitiltin onta nabuatihli, para ika o nechkaxkayaw, niman ika o nechmikti. Tikitazte, ika nochi onta nabuatihlting, chipake, niman kala tla nabuatihli chipawak, melaki niman kwaali. Inkihtosniki, ikka nle yehwan kwaali, yehwa o nechmikti, melawak teh ikka kaa, yehwan tla tlakaosli, o nechmakak mikilisli. Yehwa ika, ike tchkupa onta nabuatihli, yehwan kwaali, onikmat, ika nita tlakaosli, niman ni miktika. Yehwa ika, ike tchkupa onta nabuatihli, nima ti, ika onta tlakaosli, sanoyes kwaali. Tikmatoke, ika onta nabuatihli, kwaali, niman kisa, ike chung espiritu santo. Pero nehwa, ika notalnakayoshni kwaali, niman ni me esklaabohi te chuntla tla kohli. Nehwa shnikasikamati tlinu nikciwa. Teh, shniuli nikciwa onta nkwaali nikneki, yeh nikciwa onta nishnikwalita. Niman ikwa nikciwa onta nishnikniki, nutlamachilis nechmachistia, ika onta nabuatihli, melawak kwaali. Tla ikon teh, shuk nehwa nikciwa onta nishnikniki, yehontla tla kohli, yehwa nikpia, yehwa nechciwaltia. Nehwa teh, nikmati ikan ipanutlalnakayyo, shi tla hongka tlinu kwaali. Pampamaski nikneki nikciwa onta nishnikwaali, shweli nikciwa. Shnikciwa onta nishnikwaali, yehwa nikneki, yeh nikon chihtiw onta nishkwaali yehwa nishnikniki. Ikhon teh, tla nikciwa onta nishnikniki, shuk nehwa ikhko nikciwa, yehontla tla kohli, yehwa nikpia, neishnikwaltia. Ikhkin teh, nupang nuchiwa. Yehwa nikneki nikciwa onta nishnikwaali, shnikweli pampamon tla tla kohli, onka jipang nontalnakayyo. Ipang noyozlo, nikwelita itlanawati il dios. Pero jipang nontalnakayyo, nikmati ikka onka, in oxe tlanawatihli, yehwa nikneki nechnawati. Yehwa in tlanawatihli, detla tla kohli, kitawelishnamike, ongi tlanawati il dios. Yehwa niknoyozlo kuelita. Yehwa in tlanawatihli, detla tla kohli, yehwa nikah jipang nontalnakayyo, nech piyake nitza uktika. Yehwa ikate, ikang noyozlo nikniknik niktla kamatis, ongi tlanawati il dios. Pero ikan nontalnakayyo nik tlakamati, on tlanawatihli detla tla kohli. Lastima di nehwa. Akinon teh nechmakishtis, itech nontalnakayyo, yehwa nikwika ipamikilisli, nikmakatash tla wihli dios. Ika sang itechko patoteko jesucristo, welli nechmakishtia. Romanos capítulo 8 Amanteh, dios shok kintla tlakolmaka, on yehwa nimeh sansekan, iwan kristo jesús. Yehwa nowika, ke on espíritu santo kineki, nimanshken itlanlakayo kineki. Itechko pa jesucristo, i poder on tlanawatihli, yehwa nkisa itechon espíritu santo, yo nech manawi, itechi poder, on tlanawatihli detla tlakohli. On tlanawatihli detla tlakohli, nech wikaya ipamikilisli, pero amangun espíritu santo, nech wikaya ipamikilisli. Itlanawatihli moises, o kipolohi tekiwajyo, pan patotlalnakayo, showelukitlakamat. Yehwaika, on tlenon tlanawatihli, showelukitxiu, dios u kichiu, iskwako kwa titlan ikonetsin. Yehwa ngo nchiu tlakatl, ikan itlanakayo, ken to tlanakayo tehuame. Yehwa ntlatlacoleske. Dios u kwa titlan ken itlaswintli, para kipopolos tlatlacohli. Iskonte o kishusutoni y poder on tlatlacohli. Para tehuame, yehwa ntik tuwika, ken un espíritu santo techikana, neman shkentotlalnakayo kineke. Tuwele tikchivah on tlatlamach, yehwa ntlanawatiha on tlanawatihli. O yehwa nwika, ken intlanakayo kineke, sa kong mastoke on tlatlamach, yehwa nintlanakayo kineke. Pero o yehwa nwika, ken un espíritu santo kineke, sa kong mastoke on tlatlamach, yehwa nung espíritu santo kineke. Sa kong mastoke on tlatlamach, yehwa ntlanakayo kineke, sa kong mastoke on tlatlamach, yehwa nung espíritu santo kineke, sa kong mastoke on tlatlamach, neman yulse wilisli. O yehwa nkoma mastoke on tlatlamach, yehwa nintlanakayo kineke, tlawele niknihting nimi iwan dios. Pampa nyong shkineke, kitlagamatizke, itlanawati, nyong shweli kitlakamati. Yehwa ikate on yehwa nwika, ken in tlatlamach, kineke, shweli kipaktia dios. Pero tla neng kipiya on y espíritu dios, ipan nemo yoslo, tla ikon shnemu wika, ken nemo tlatlamach, kineke, yeh nemo wika, ken un espíritu kineke. Neman tlayeka shkipiya y espíritu kristo, yehwa shteyashka etech kristo. Pero tla kristo, yoneng kiseliske, nemo almas kipiya ni milisle, pampa dios kistuwa, y kanoche nemo tlatlacolwa, yokintla pospolwe. Maske nemo tlatlacayo yomik, y pampaon tlatlacosle. Nema tla neng kipiya y espíritu dios, oyehwao kiyo liwiti jesus, neman okwitew ipan ithalcon, no demakas yenkwik ne milisle, nemo mikatlacayo, y tachkopa y espíritu, yehwa neng kipiya. Ih kontes nog niwan, no neke tito wikaske, ken un espíritu santo kineki, neman shkento tlatlacayo kineki. Pampa tla neme huames nemo wika, ken nemo tlatlacayo kineki, nemo almas mikis. Pero nemo almas kipiya ni milisle, tlai tachkopa un espíritu santo, neki popolowa on tlatlacolli, yehwa neng kichiwa. Nochime yehwa kin yekana un espíritu santo, te konewan itesh dios. Un espíritu santo, yehwa neng kiseliske, shmeh wika para neng esklavos yeske, y te konewan itesh dios. Yehwa ika te kistoa, a ba to tatsin. Un espíritu santo, neman tuyoslo, te chisle a ikati ikonewan dios. Neman tlatlacite konewan itesh dios. Tikseliske un herencia, yehwan o tech prometero willi. In herencia tiksseliske, iwan kristo, tlaiwan titlas yuwia, para mas sakin tiksseliske, un weyilisle yehwa iwan. Nehwa nikita, ika on tlen amantike jiuwia, shi tlak istosneki, tlai kishtaloske, iwa un weyilisle yehwan sakin tiksseliske. Noche on tlen onka, on tlen dios o kichischiw, kichishtoke, ni mansa noyeh kine kiskia, vay eskotezi on tonahli, iskwak dios kim paneshtis, on yehwan ikonewan. Noche tlen dios o kichischiw, o ixtlakao. Pero ikon onochiw, shpampa on tla tlamach, iskio kinek. Yespampa dios, iski yotla tla tla lixka. Pero mas ki iskio nochiw, sanken on katka on tlamach alistli. Ika on jaset tonahli, iskwak no chitlen onka, i payin tla tlipak tli, xok ixtlakaoiz. Noche tla tlamach, no manowis, iskon ken i konewan dios no, no manowiske. Dik matztoke jika hasta aman, noche tlen dios o kichischiw, no kokoa ni mantena, kensensiwa tl, iskwak itlakaatelea sen kone tzintli. Niman san on tlen dios o kichischiw, tla jubia. Yeste juwamez no, yehwan yetik piaz on espiritu santo, kien hachitos parte, de noche on tlen dios, tla jokolis. Te juwamez no sanoyet tla jubia, chekatik chishtokes mayeskotezi on tonahli, iskwak dios texelis, para ti i konewan, iskwak itlakaatelea sen kichishtokes mayeskotez. Yutimakiske pampatikpia, yehwan tlamachalistli. Pero tla on tlen dikmachayah yunuchiv, tla iskwak tlxokitlask tigmachaske, pampah on tlen dikmachayah yunuchiv. Pero tla on tlen dikmachah sankenshnuchiva, tla iskwak tikchahikantla jubilistli. No iskite on y espiritus dios, texpalehuya ikaon tlishti velie. Pampah te juwamez suelitikchivah orasion ken noneki. Pero sa no yehwa on espiritu santo, ki tla tlanili a dios tu pampah, ikan ne gelti listli, yehwan shakas velie kistoa, ikan tlastosli, tlinon kistosneki. Niman dios, yehwan texh yolpeh penna, ke matetlinon kistosneki on espiritu. Pampah on espiritu, ki tla tlanili a ken dios kineki. Im pampah on yehwan yashkawan. Tik matztoke jika dios, ki tikitiltia para kwaali. Natche on tla tlamach yehwan in pano chiwa, on yehwan kitla sohtla. On yehwan o kintla pehpeni, para ki chivas on tlin kineki. Diyos kimatia a kenome, ken el tokazkeh kristo. Yehwame o kintlali, para nemizke, ken kristo on ikonetsin, para yehwa yakatstias, in tzadlan miekeh ikniwan. Ihkonte, dios o kintlali, on yehwan o kintlali, para nemiz ken ikonewan. Shshan o kintlali, yehkistuwa ikanochi intlazakolwan, yo kintlapospolwi. Neman on yehwan kistuwa, ikanochi intlazakolwan, yo kintlapospolwi, no o kintmakak, weylisli. Yehwame katee, tzadlan miekeh kristozke, tzadlan dios kipea iyozlo, para texpalewis, ake no waelis texishnamikis. Diyos, hasta ikonetsin shokinenek, para tupampa o kite makak, jes tupampa o kitalih ikonetsin, ken wendli para omik. Neman tla yehwa ikon o kichiu, hasta ken ikitee, no shtechmakas iwan ikonew, nochi on o kseke tlaktiochivalistin. Shakas waeliskin teishpangwis, on yehwan dios yo kintlapespeni, pampa dios yo kisto, ikanochi intlazakolwan, yo kintlapospolwi. Ake non te, waeliskin intlazakolmakas? Shakas waelis, pampa kristo yehwan omik, nema o ksehpa o yolew, ne mene i yehmakopa dios, kampa tupampa tlastostika. Shakas waelis texelos, ite chite tlazostadis kristo. Sin waeliski chivas on tlinte ahman, no so on tlinte aholkoko, no so on tla waelis, nima antla jubilisli, no so apisli, no so tla poliwe on tla kentli, no so tla itla topang nochiwa, no so tla texmiktis neki, kaa, shiitlaz waelis texelos, ite chite tlazostadis kristo. Ihkinte, kistoa in yekla kuylozli. Ay dios, samopampa no chispa on tlakame texmiktis neki, texmatik kia itlaz borregitos yehwan ki mihtia. Pero ipan nochi in, tigmatz toke jika tete tlanes nochipa i texkupa kristo yehwan o texlazostadak. Kuali nikmatz tika ika shonka jitla, nyon shakka waelis texelos, i texhi texlazostadis dios. On mikilisle, no so nemilisle shweliske. Niman on angeles, no so on ahakame, yehwan teki huaske. Niman noche on, oxeke me shkua kwaltin espiritus, no shweliske. No shweliske este, texselos kejitechit etlazostadis dios, on tling ama no chiva, no so on tling oxe tonazli no chivas. No shwelis te, ki chivas on tling on karneil wikak, no so ipantlaltik paktli. Nyon se denochi on tlazlamach, yehwan dios o kinchisciu. Shwelis texselos, i techon itetlazostadis dios, yehwan o techmakak, i techkopatoteko jesukristo. Romanos capítulo 9 Neswa nekehtuwa tling melawak, niman shnislakati pampa, nignel tokak kristo. On espiritu santo, ki yekana no tlamachilis, niman iskong no tlamachilis, nechmachistia ika nekehtuwa on tling melawak. Nikpia sanoye weye ahmantli, niman no chippa, nino yol kokua. Niman sanon nechwa nik nikiskia nik poloskia, no temak kishtilis, la yehwaiikaweliskia, kin makaskia temak kishtilisli, on yehwan hebreos ke nechwa. Yehwamehwa lehtoke jitech israel, niman dios o kinchelis ken ikonewan. Intzazlan on en dios ikan iweilis, niman o kin maka kong paktos, niman itlan awetilwan. Yehwameh kipia on tan awetisli, yehwan kintitia, ken iski no nikki ke mawistiliskes dios, niman no o kisiliskes i promesas. Yehwameh walehtoke jintechon toach tostahuan, niman kristos ikan itlan nakayo, niman kristos ikan iktan nakayo, niman kristos, sanoyehehwa dios, yehwan nochikimandarowa. Mayehehwa kisselit yek tenewalisli paranochipa, ma iski nochiwa. Diyos o kisto ika kin makishtis ikonewan. Niman tla on hebreo shnuchimeh kipia, tema kistilisli, shkistos nikki ika dios su kumpliro onzin o kisto. Yehkwaazli shmatikan ika shnuchimeh yehwan walehtoke jintech israel, Niman tla on hebreo shnuchimeh yehwan walehtoke jintech abraham, nopuwa ken jintech konewan. Pampa dios iskin o kisliska abraham. Muwezka konewan sanki isaske jintech isaak. Y konte tikita ika shnuchimeh yehwan walehtoke jintech abraham, te jintech dios. Yehk sante konewan itech isaak yehwan tla kati iskon ken dios o kiprometer walehtoke abraham. San yehwameh nopuwa ken milawak walehtoke itech abraham. On tli indios o kiprometer walehtoke abraham sanoyehwa in. Y kwa kiehko shn kwaazli tonazli ni wazlas, ni manzara ki tla katilis sen kone tzintli. Niman in shsang ika noche. On tli indios o konewan rebeka sanse taztli kipiyaya yehwan toach tostata itoka isaak. Ihkwak on iknistin se tla katila niman maski se kichiwaya tlin kwaazli no se tlin shkwaazli. Dios ikin o kislis rebeka. Un yehwan ashton nemis, kite kichiwilis un yehwan sakin nemis. Yehwa on tla stozli kwaazli iwan no wika on yehk tla kwilozli yehwan kistowa. Jacob on iknistin se tla kwaazli. Pere Saú on iknistin se tla kwaazli. Ihkwak on te dios o kipaneshti ika ke melawa ketla pespenis on yehwan yehwa kinekis. Yehwa ika te kita ika dios shukichiwilis kuenta ken yehwame on o wika ke. Yehokinos o yehwan okinek kinotas. Tlinon te te kistoske. Te kistoske ika dios shiol melawak te ika ka. Dios okele Moises. Nikiknelis un yehwa niknekes nikiknelis. Nima niktla sotlas un yehwan niknekes niktla sotlas. Yehwa ikate i te tla sotlalis dios shakka kiselya pampase ike kineki noso pampase i tla kichiwa. Yehse kiselya ipampase i te iknelelis dios. Ipangin yehk tla sotlalis dios iskin okele on rey de Egipto. Nikwa goni mistlali ti rey. Samparan niveles nikpantlantis no poder y te chikopau milagros. Yehwa mupa nikchivas. Nima iski no chime ke matiske aki nekwa. Iman ya no chiyin tlaltipaktli. Tla ikon te dios kiknelia o yehwan kineki kiknelis niman. Kiyol te chikawa on yehwan kineki kiyol te chikawas. Pero yeka huelis iskin knechislis. Tla ikon tline kitla tlakolte dios on tlakatl tla shakka huelis kishnamikis on tlin dios kineki kichiwaas. Pero te juame yehwan santi tlakame. Akin te juame para iban dios titokamatlaniske. Huelis un kontli yehwan tlakkishishikli. Ikan zokil kisli sun yehwan o kichischiwa. Tline iskin o tine chischiwa. On tlakal yehwan kichischiwa on kontli yehwan kito karuakistos tlin on kichischiwas ikon zokil. Sano yka on zokil yehwan kita pespeña. Para kichischiwa seen kontli yehwan ipan kamana xochitl. Niman oxe pare ipan tla soltemalo. Diyos ki tokaruwa ki teititis itlawel niman ipoder. Pero no ki tokaruwa kin mihjovis o yehwan kinto karuaya ki seliskes castigo. Ih kin o kichiu para o ki teititi. Kien sanoye weyi on iweilis yehwan o techmakak tehuame yehwan o techikneli. Ih kong o techmakak tehuame yehwan o techaktoztlali para tixeliske on weilisli. Yehwa ikadiyos o technots. Kikimen tehuame te quizah in techon hebreos niman sekeme in techon yehwan hebreos. Ih kin kistowa ipan amamoshli oseas. Untla kame yehwan no yaxkawan katka ni ken no yaxkates. Niman un yehwan nih kintlazoztlaya nih kintlazoztlas. Niman san no ompakamba o kim izlizka. Nimechuame se no yeshkawan ompak kim izlizke y ka yehwan techonewan ites Dios. Jehová no chispa neme. Pero en que un hebreos isquín o que estos isaias. Mas que un Jehová no le toque y techón tatli israel, sino que no es miyeque, quien y tlashasli. Jehová unca y istigmar, sin que esquime maquizasque. Pampatoteco san su escastica, quien castigaros. No es que te llevo escabue o que estos isaias. Tlatoteco Jehová no chivele que chiva, sin que está ni me casando, para que se muenca ni suya. Pero no nos matás a día, que nuestros isaias noables, sino puede que un Paraíso y bendecenles. Si os he podés me presionarte que la Iglesia, no sabrán ni unareeno. Os hebreos se le recuerdan por una 후a para Dios quien te nevas y que no te mientas la coluan, yo quien te la pospului, pero yo me subo el que, o que te la camas que, no te on te náhuatiltin. ¿Tienes su quien estisque? Su quien estisque para que te estemosque y te escopan el tocle, yo que te estemosque y te escopan el que te la camas y liste y te chontan náhuatiltin. Yo voy acá, o nantequizques y pampacristo, yo llego de la llanta y llego de la llanta. Y yo no llego de la llanta en la gloria y llego de la llanta en la gloria. No se me quitan entregar los videos que te quieren y que te la camas y se jocan y que no te llego de la llanta, pero un llego que te va a tocar, yo huiré y te os he licenciado. Romanos capítulo 10 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 Y tras todo el dios ni si mismo te chonca, te espía y pamocamak, ni maní pamoyorlo. Ni man intras tosle, se no yehwa ontras tosle, yehwa antikimislia ontrakame, y ka isken noneke kinertokaske. No tic te isle, trai cammocamak, te kistos y ka jesus, yehwa muteko, ni man trai pamoyorlo tik nertokas, y ka dios o kiyo lewite, ni man okuiteu ipan italkon, te guatemakizas. Ix kon nochiwas, pam pa isk wak se entlakatl, ikan iyoz laltan el toka, dios kistowa, ikan nochi itlas lakolwan kintlapospolwia. Ni man isk wak ikan ikamak, te isk pan kistowa, ikak kinertokak kristo, yehwa makiza. Inyek tlas kuilosli, isken kistowa. Nochi tlakat yehwan kinertokka, shkaman kipipiratiske, y pam pa itlan el toka. Ix pan dios, o yehwan shebreos, xok oxek nekameh intechon hebreos. Sanse, in teko kipiya. Ni man yehwa nochime, sa no isk kin maka, minyak tlati o chivalizli, yehwan itech, no vayika tlasilya. Ix ken kistowa on yehklaskwilosli. Nochime yehwan kitlaztanile astoteko, para ma kintlapospolwi, ma kizaske. Pero ken ikite. Weliski tlati niliske, ma kintlapospolwi, tlashikin al toka. Ni man ken ikki. Weliski naltokaske, tlashkaman kakis de yehwa. Ni man ken ikki. Welis kakiske te yehwa, tlashneme yehwan temastya. Ni man ken ikki. Kite isliske te yehwa, tlashneme yehwan komenditlanis. Inyek tlakwilosli, isken kistowa. Sa noyez kualci niizkua kiesko, un yehwan kwasski un temastislny, deyol sehwilisli. Niman kite isliya, un kwaatli tlashkotli. Yehwan kite isliya, ken dios te makishteya. Pero nochime o kiseliske. Un kwaatli tlashkoy, yehwan kite isliya, ken dios te makishteya. Ken o kistos isaiyas? No teko. Ahi noŵkine al toka, xfun tamastili. Yehwan tigte isliya? Jesuaícate, se huele san el toka y escoac kakeon temachtisli, ni manguaz laujon temachtisli y escoac yekast esmachtia y texcopa cristo, pero aman ni no tlastoltia. Si en on hebreos shokake in temachtisli, melawak yehwameh o kake, y yek tlaskwilosli iskin kistuwa. Un tlastolti yokakistik y mania nochi yin tlaltipaktli. Un tlastolti yoasik astanekan pasahika nochi yisho shomolkwa yin tlaltipaktli. Pero xespa ni no tlastoltia. Si en manien on hebreos yeshokasikamatke, Moises yehwa ashto iskin o kisto. Ni mani chivas para xne shikolmikikkan yin tlaltakame yehwan chanti y pa'okseki pa'ises yehwan nengitowa y kaskepia yin min pa'is. Ni mani chivas para xkualanika yin tlaltakame yehwan shitla kaskamati. Kema isaias shonomosti para o kisto on tlindios okemachisti. Un yehwan shnees temo vaya, un es nestike. Ni man on nikinotiti, un yehwan shnoka tlaltaniyya. Ni mani te chkopa on pa'is de israel, isaias o kisto. No chitonazli neme chistika, para neme selis y campakli neme huame tlakame. Yehwan shenente tlakamatke, ni mani te isnamikke. Romanos capítulo once. Amante, ni notlas toltia. Mani in dios yeh yokin tlalkawe o yehwan ikonewan. Melawak te ikakka, pan pasanonewa ni hebreo. Ni walestika itech abrahang, ni man nonikiza, y pan y tribo toach tostata benjamin. Ihkuaak shonkatka in tlaltik paktli, dios yeke mazitkatka ikaon hebreos y yashkawan yeske. Diyos te shokin tlalkawe o yehwan yashkawan. Tlen shmiki mati tlen on kistuwa o yeklazquilosli, kampa elías ikan y orasyon o kente ispawish on hebreos y kente o kistos elías. Diyos te shokin tlalkawe o yehwan yashkwan 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 yashkwan. Diyos te shokin tlalkawe o yehwan yashkwan 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 y En los 10 de diciembre se dice, but a veces en los 10 de diciembre se dice, que se llama el tesis de los amores, pero se dice el T el Señor que nos dice. Y el Señor que nos dice, y le dice que nos dice el T. que no nos dice. Pero nos dice que yo no, porque nos dice que el tiene que ir en esto, sino que nos dice que vamos a decir que no. Y no nos dice nada, David no dice que En la ciudad de fútbol está permitida a hablar de la iglesia en Eva. la amada de que les han ayudado a las familias de las familias de Espíritu, a las familias de transmission de Don Juan. Los niños con la gente se encuentran en las familias de Salud. Los niños con Pero las cosas no están en este Jesús. Pero no están en este libro pero no están en este libro. Nosotros hablamos de que todos vamos a conocer y no vamos a enseñar. Pero no es como los hebreos que no vamos a enseñar en este libro. Pues que no nos enseñamos si no nos enseñamos en este libro. Quiero que Dios me enseñara. Y no es el libro. Dios nos manda a tener un maravilloso. Se nos fa por el futuro, pero nos acabará y nos dejamos que no es un maravilloso. Ahora, el Hebreo nos dejamos que nadie tenga que ir a niin. Ahora Dios nos dio un maravilloso y nos dejamos que no es un maravilloso. ni mago kincelí. Tla ikon ukechiu, tlinon tes muchiwas, iskua coxepa kincelis on hebreos, sanoo ixken yoliskia on mikkatzizime. Pampabraan achto hiyashka dios, no ixke on iweskakonewan hiyashkawan dios. Ixkon te, tlayekas ki yashkatea dios, on achto tlashkazli, yehwankiza y techon tisli, no che on tisli no yashka dios. Niman iskua kinel wallyo senkotli kashkatea dios, No se on y mawan no yehwa y ashka. Aman nog niwan yehwan shebreos. In neme chihlia. On hebreos kipiya on ostli de temake shtelizli. Pero Dios o kinkwili se kime hebreos. Niman ome chmakak neme huame yehwan shnen hebreos. Aman te nen kipiya sa no yehwa on temake shtelizli. Pero maka nemo wei matiske. Niman nen kinemiliske. Mas nen kaskualtin shken on hebreos. Tlaizke nen kinemilia. Saishmatikan ikash neme huame. Nen ki maka dios on temake shtelizli. Yes yehwa me chmakak. Mani neme huame huelizhikin nen kistoske. Kima. Pero on hebreos. O kink mezkweniske. Parate huame o te chkalaktiske. Ipa on temake shtelizli. On melawak. Pero yehwa me o kink mezkweniske. Pampa shtelan el tokake. Niman neme huame. Nen ki piya on temake shtelizli. Pampa nintlan el tokake. Yehwa ikate. Maka nemo huay matiske. Yeshpiyakan kuidado. Pampa tla dios. O kink mezkwenis on hebreos. Neme huame no huelizhikin cheskwanis. Shkita te. Kien sanoyes te ikne liani dios. Pero no shkita kentla huelizhikin. Yehwa tla huelizhikin chon yehwa u kichichi huelizke. On itema kistelizhikin. Pero te ikne liani nemo tech. Nima yehwa mechikneliz. Tla nines nemiske ipan eite tla shtaliz. Pero tla nines nemiske ipan eite tla shtaliz. Meche kwanis ken o kinchuile on hebreos. Niman tla on hebreos oxespa pewa tan el tokake. Dios kin makas on temake shtelizli. Pampa yehwa kipiya poder para oxespa kin makas. Shkila mechikin ikamaz shuwi para dios kin makas on hebreos. Tema kistelizli yehwa ikonewan katka. Shkila mechmakas. Nemehwame shnen hebreos. Yehwa shnen ikonewan katka. Nukniwan. Nikneke para shmatikan. Yin tlen melawak yehwan dios ki yanti katka. Para maka shumatikan tlamatke. On tlen melawak sanoyehwa in. On hebreos yunoyol techikahka para shkiselizke temakistelizli. Pero yehwameh noyol techikah tiyazke. San chikah no chimeh tlan el tokake. On yehwan shhebreos. Yehwan dios kin makishtis. Iskwak iskong no chivas. No chimeh on hebreos makishtiske. Kien kistowa ipan in yek tlaskuilohli. Nekan payitoka shion walewa sente makishtiske. Niman kishtis on tlaskolli yin techun hebreos. Iskwak nikintlapu polhwilis. Iskwak nikintlapu polhwan no chivas kien on ikisto. Y pa un pacto. Yehwan nikimpeyalia. On hebreos ono chikes. Y tlabelik niwan dios. Papa shokiselizke hong kualitlastosle. Yehwan kita isliya. Kien dios temakistia. Yehwakeika. Dios yeshne mehuameh. O mehselish yehwan shnen hebreos. Pero dios o kintlapespenes on hebreos. Yehwakeika. San ken kintla sosta. In pampa. Kien kintlapespenia. Shokaman kinkwilya. Ne mehuameh yehwan shnen hebreos. Achtos shonen kitlakamatke dios. Pero aman yehwan mechiknelya. Pampa on hebreos shokho kitlakamatke. No chitesa no iski. On hebreos shok kitlakamatke dios. Pero uno chiva. San para dios. Makin pijali. Te iknele lisle. Iki ken kipiya. Ne mehuameh. Dios o kitzauk no chitlakatl. Pampa shokitlakamatke. Para iskong owel o kimiknelis no chime. San hoye uvistika tikasikamatiske. On y rikesas dios. De on itlamatkilis. Niman y kasi kamatilis. Shaka hueli kita isliya. Tline dios kichiwa itla. Nyon shaka kasi kamati. Kienik kichiwa on itekiu. Uñe tlakwiluli. Y iskien kistowa. Aki non kimati un tlentoteko dios kine milia. Noso kano nemi un yehwan hueli kitlaka nono tzatoteko dios. Aki non hueli ashtopa itla kimaka toteko dios. Para kema ke yehwa no itla jika kikupilia. Shaka hueli pampanoche tlastamach. I des dios uva lehtika. Niman noche intlastamach. Onka san yehwa ipampa. Niman pare iguailis yehwa. Madios kise liweilisle para no chipa. Ma iski no chiva. Romanos capítulo 12. Yehwa ikateh. Notasuzka ikniwan. Pampadio sanoye jote istiocheu. Ika itekni nililis. Neswa sanoyes nemechla tlanilia. Shmote maktilikan ites dios. Kien itla jwentle yehwa njoltika. Niman yehktli iskon kien yehwa kineki. Tla ikko nen kichivaske. Nen kima huistiliske dios kien noneki. Makasash mugwikakan kien on tlalitik paktlakameh no wika. Yehka wilikan dios. Ma yehwa kien kuele ne mutlamachilis. Ikiteh nen ki matiske tlino dios kineki. On tlin kwahli. On tlin kipaktia. Niman noche on tlin kipawak. Diyos ikan iweiteetla sostralis. Yehwan shnehto karuaya nikselis. On ehtralis ni apóstol. Yehwa ikan nemechislea. Noche mes nemechwame. Makka sanon nemechwame shneemilikan. Y kamas newechwa ishtoke. Hasta nen teyakapan huiya. Yehikan nemotlamachilis. Shneemilikan melahki. Keinoneki nenemiske. Y ikonte. Sanon nemechwame. Shmi ishtalokan kada se. Y ikon kech nenkipiyas nemotlanetok. Yehwan dios o mechmakak. To tlalnakayo me yekan shoshalistika. Niman kada partiz kipiyas se sekneka tekil. Amang no iske. Mas kete huamez ti me yeke. Sanse tlalnakayot tiwastochibas iguan kristo. Y ikonte. Ipansen tlalnakayot ti sesentenemi. Niman titopalehuya iguan kada se. Kada ti sesenteme o tixseliske. Y tech dios. Se sekneka tetayoko liltin. Yehwan techwe liltia onlin aman veli ticciwa. Diyos o techimmakak ikan itekni lilis ken okinek. Yehwa ikamatekin tekititika onte tlayoko liltin. Yehwan o techmakak. Tla dios o techmakak kontetayoko lilti. Yehwan techwe liltia. Paratik te izliske onte otlahtohli. Yehwan texseli ajitech dios. Noneke paratik te izliske. Noneke paratik te tlayoko liltin. Noneke paratik te izliske. Noneke paratik te izliske. Noneke paratik teenteroko liltin. Ramírez Francis ludzi Que Dios está haciendo porque tú no sabes lo que te prometes El платir tenemos un nombre así Queremos más de rallones Si tuve murdo Essa uniej Прire gluten Sabes lo que ellos te dicen Sabes que les respetinamos El ministerio es como a mí Cuando Dios le dice La forma de llagar El ministro es como yo Cuando el ministro es como yo Que te quiero El ministro es como su dite El ministro espóstico El ministro es como yo y se van a ser más que princip populations. Hay que hacer unlero pero ya también ha que hacer unlero. ¿Estás listo más? ¿Estás listo? Si me mudé porails, a tener unlero menos. Pero no podemos conseguirlo. Uar todos los casos sinucko los pueden quedarse. Simplemente no nos popo Pero los otros demonios estaban en lo que les. No necesitaban. No se cambiaron para la muerte. No me habían quedado en lo que Panicio. Ni me habían quedado en el que han quedado. No me había quedado en lo que quería. No me habían quedado. Ni tiene que haber quedado en el que está. de que era el grado de la iglesia. Néanmole que el pueblo, no lo conoce nada. Los demonios, los malos, son las casas. Los malos, están en cuenta de que son las vías. El padre de estos malos, tiene que ser la vías. Romanos capítulo 13 Noche tlacatl mate tlacamati intechon tekiwaxke, pampas neemis tekiwaxke, yehwan dios hokin kalakti, yeh noche kech tekiwaxke neemis dios hokin kalakti, yehwa ikate, o yehwan kishnamiki sen tekiwa, kishnamiki on akin dios hokitlali, ni maon yehwan ishko nkiiwa, kisheliske es castigo, y pam paon tlinc kishiwa, o yehwan kishiwa tlinc kwahtlish no mohtia intechon tekiwaxke, yeh saon yehwan kishiwa tlinc kishuaxli, tegnikite, tine mis shikane mohtihli intechon tekiwaxke, tlah ishko nkiwaxke, ni maon tekiwaxke mis tlacaitaske, dios hokin tlalihon tekiwaxke para mis palewiske, pero tlashkwahtli timu wika, shkin makase, pam paon tekiwaxke, milawak tekastigarova, yehwa mehitekitkawan dios, yehwan kastigarozke, keinoneke, o yehwan kishiwa tlinc kwahtli, yehwa ikanoneke, para shkin tlakamateon tekiwaxke, shan para maka tixelis castigo, yeh pam patikmatzika, ipan motlamachilis, yehkanoneke, parezke tlinc kishiwas, yehwa ikate, no nengit ashtlahuas impuestos, pam paon tekiwaxke kishiwa tlinc kishu, para keitekipanova, dios. Nochime shkin makakan, onte noneke, nen kin makaske, shkhtlashlawakan tla nenkitewikilias rentas, ni man shkhtlashlawakan nemu impuestos, shkhtlashlawakan, yehwan kito karwa, nenki tlakaitaske, ni man shalikan, ken weihtika, o yehwan weihtika. Maka yehka, itlashkwikilikan, yehpillakan onte tlazoxtla listli, yehwan noneke, nemu pilla liske, izkwaxen tlakatle tlazoxtla, kumpilirova, noche itlanawatil moises. On tlanawatiltin iskin kistowa. Maka yehwa shmo teka, yehwa shmo siwaw. Nostos muwewensin. Maka ti temiktis. Maka ti tlaztekis. Maka ti kelewes on tle enteyashka. Pero in tlanawatiltin, ni man noche on oksekime, zansekan no kumplirova, y kan in tlanawatisli yehwan kistoa. Shlazoxtla motlaztipak chanezkao, no ihki ke entehwa timo tlazoxtla. Yehwan te tlazoxtla, shkite chivillya on tli shkwazli. In kistosneki, ika tlaze en tlakatl tlazoxtla, yehwa kichivan noche on tlanawatiltin. Nuneke para isko ninkichihwazke, pampa yehnen ke mattoke, tlintiempos te nemi. Yehwa ikate, shlama chilislachakan, nema shmatikan, tlino nochistikah aman. Pampa mas, yehnisiu walau kristo, parate chikistis, y pa intlaltik paktli, shkite nixkwa kemach otitlanel tokake. Yehlamis intonaltin, isko akte nemi, y pa intlaltik paktli. Niman yehnisiu, pewas on tonaltin, isko akte nemi, iske higwan dios. Yehwa ikate, matikchewakan on tlin kwa hli, niman matiklanika on tlin nixkwa hli, isko akte nsen soldado, kitani itlawe likniu. Matitowikakan kwa hli, kenon yehwan emihiu wal dios, ipanchipawwa lisli. Maka matitlawantinemikan, niman maka matieka ne ilwipan, kampakichewa tlin nixkwa hli. Maka matiawil nemikan, niman maka matikmakakantu tlalnakayo, noche tlin nixkwa hli kineki. No maka matitowisukikan, inwan oksakime. Niman no maka matitene shikolitakan. Yehokseknekash muwekakan, kentuteko jesukristos no wika. Niman makas nekikan, neng kipaktiske ne mutlalnakayo, ikan tlin yehwa kineki. Romanos capítulo 14 Selekan sen tokniu yehwan shkostik ipan itlanetok. Pero maka nemo kamawisukiske, ikan tlin yehwa shkazikamati. In sen ejemplu. Sen tlakatl kinemilya huelis kikwaz, nochikech sezakneka tlakwa hli onka. Pampadios, no yukizelih un tlakatl. Akin tehwein paratikislakos, i tekitkabukse tlakatl. Teh, seno i teko bilis kistos, tlakwa hli nososkwa hli onten kichiwa. Niman yehwa shwetsis, pan patoteiko kipia poder, parke paleo es makawetsis. Nikishtis okse ejemplu. Nemo tzazlan sen tlakatz kinemilya, i ka sen tonazli mazwe ishtika shken okse. Pero nemi okse tlakatz, yehwan kistowa i ka noche tonaltin sa no ixki. Kada se, manomelazka tlali i paitanetok. Un tlakatz yehwan kejewa sen tonazli, kejewa parke tlakaita tuteko. Niman yehwan shkejewa, no shkejewa parke tlakaita tuteko. Niman yehwan kikwa nuchitla kwa hli, kejewa parke tlakaita tuteko. Pampake magatash tlaweili dios. Niman yehwan kineemilya, i ka dios, shkawilya parke kikwas nuchitla kwa hli, shkikwa parke tlakaita tuteko. Niman yehwan no, ke magatash tlaweili dios. Nion se, dete huame, nemi zampare yehwa. Nion mici zampare yehwa. Yeh tlati nemi, te nemi para tuteko. Niman tlati mici, te mici para tuteko. Tlati nemi, noso tlati mici, te te yaskawan ete tuteko. Yehwa ikate, kristos omik niman uksespao yoliw. Para yehwa onuchiu, in teko on, yehwan yol toke, niman yehwan yomike. Niman uksespao, jnei kislakos muk niv. Niman ngoxe, namin atikneemilya, i ka shietlah kiemati muk niv. Dynu, si mis steazke ispan kristo. Para yehwatesh yolkuitis, ni man teshaxawilis kenoneke. Nih, ix clas kwilojli isken kistuwa. Porque todos los milagros de suам con los ojos, Que האם�서 enseñar a una persona málida antias elxt Escuela de Guatlán, Demota antias perdida antias elxtc Escuela de Cuerza, Que ASE muestras las cosas y estaban en la vida. Cai perseguidas, Ese育部, Y aquí la opinión del que mi Type Erano V. Un Lozano y Ambr мог escuchar eso. Tareba sens cuidado, Sayahidiッож, En este caso, a los hombres volví a una situación intensa, para que no se pueda exigir a la iglesia de Jesucristo. Nosotros en el tema de Cristo Jesús, no es algo así, y que no se viajan con ellos. Pero en este caso, en la familia que han ido, se convierte en años. Así que a través de nosotros, nosemos en la primavera. Entonces en el siglo XXI, nos vemos en la segunda saga. En esto en el caso de Cristo, mapoligüe y es Juan Cristo y pampa omic sang y pampa on tlinticua makashkawiliyeka mamiztazlacol maka leon tlinticneemilia kualitik chiwa pampa campadios la mandarwa tlinticua no sotikone shetla kestosneke pero on yolchipawilistle ni man yolseguilistle ni man pactle y es Juan ticpia y te chocopa espiritu santo yefua guayi kestosneke y es Juan iskin kitekepanova cristo kipakitea dios ni man tlakameh kitla kaita yefua ikate matikeheko kan ticchiwaske on tlintamach yehwan kwa ki yolseguilistle ni man kimiskaltia oksakimeh ipan intlaneltok makash popolo y teke yudios saikaon tlinticua omelawak ikanuche tlakwahli chipawak paranokwas pero yehkwahli para ticwas on tlintimintlacali oksakimeh ipan tlakohli kwa hli ticchewas tlash ticwas nakatl nyon ticgunisvino nyon ticchewas i tlash yehwan ikanahantikizas mokniu no so yehwan kitla khalis ipan tlacohli no so yehwan kiyyemanelis i tlaneltok on tlintik neemilia shkong mati sang iwan dios ni man maka iwan goksekimeh yehwan kineemilia hoksekneka sen tlaka tlpaki tlash ometlamati neon tlintikichiwa pero dios kitla khalis makas on yehwan ikla kikwa yehwan kikwa yehwan kikwa yehwan kikwa yehwan kikwa yehwan kikwa yehwan kikwa romanos capítulo 15 tehuwame yehwan kikwa 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 ye ¡Suscríbete al canal! 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 que no me persistirán a la madre que meépode de y glegar. Romanos capítulo 16 1. 6. 6. Selecan cuasli y can itokatsintoteco y con que no neke kichihuaske o yehuan tan el toka jitech dios. Niman xpaleuikan y kaon tlinki poloa, pampa yehua milleke yokin palewi, niman astanehua no yunet xpaleuwi. Shkintlaz paloka gontukniwan pirisila, niman akila, yehuan yunet xpaleuizke y pangitikik Cristo Jesús. Yehuanme san para okeimano huizke non emilis, yonotema kaka para mikiskia san no pampa. Niman aman san nekwa nikimaka tlashla huizli, yeh no kimaka tlashla huizli nochime, montan el tokake yehuan shebreos. Noshkintlaz paloka gontukniwan, yehuan nos entalias yichan pirisila, niman akila. Noshkintlaz paloka nortlazovka ikneu epeneto, yehuan gachtopo kinnatoka kristone akaya. Noshkintlaz paloka maria, yehuan sanoye yotikit memotech. Noshkintlaz palokan, no hebreu hikniwan, andronikos, niman junias. Yehuanme nohan tzaktikaka, niman apostoles, kwaaslikintla kaita yehuanme. Yehuanme hachto, okein al tokake kristo, xkanknezwa. Noshklaz palokan, amplias, no tlazovka ikneu yatechko pato teko. Noshklaz palokan, urbano, yehuan otikit tuan, ipaontekitl, yehuan tikchiwa ipan pa kristo jesus, niman oon otlazovka ikneu estakis. Noshklaz palokan, apeles, yehuan dios miyek paokitak, iga kin al tokake kristo. con su familia y familia de Aristóbulos, con su nombre Herodión y la familia Narciso y que no toca Cristo con su traficidad en la familia. Con su traficidad y su trifosa y con su suicidio, con su origen、 y con su suicidio, con su suicidio, y con su fascismo y su suicidio. Con su afirmación y su suicidio, que no se hace elçar. Con su luz y su espía. Con su espía, con su hijo e con su padre. G soundng y listenig en de donas y adecuivamente. G soundng y listenig en un silencio y adecuadamenteわか ready forage? G soundng y este cual, la iglesia y la iglesia y las noticias Talentas, exemple, y ese antes de gustar el sentimiento obo? en la iglesia de Jesucristo Jesucristo. que en la escuela eléguil es kineke y es una vez quinta macheles popoloa y ganó al cien tracto ni man y ya manca tracto monta gama y juan slamar que no chitlaka al kimate que en el kit la cama tijon te machiste y juan yon en que se lixque ni manje huaycaón sanó y es ni paki pero ni ni kish pie canta matkieliste para en el que chivas que un lenguaje ni man marca para en el que chivas que es un trinche cual le y mandyos y juan kitamaka yol segui liste se animan kit las calles ne mochitlan on satanás matoteco jesucristo mechmaka iway tetas australis timoteo yehwan teketen noan y pain teketl mech tlaspalowa neman lucio jason neman sosipater yehwan no hebreo higniwan no mech tlaspalowa nehua tercio yehwan nikisquilostika intlasquilolamatl yehwan pablo nechislistiu no ne mech tlaspalowa ii kan itokatzen to teko mech tlaspalowa tokne yu gallo yehwan ichan nichanti neman no on paichan nos entalya in yehwan tanel toka erasto on yehwan tesorero i paon weyikalpan neman tokne yu cuarto no mech tlaspalowa matoteco jesucristo nemo chemes ma mech tlaspalowa weyi maich kino chihwa neman aman matikiyak tenawa kan dios yehwan huelis mech palewis para ma kakaman nengkawaske nemo tanel tok yehwan mech palewis i texcopa on kwatitla tohli yehwan ki teiglia ken dios temak istia yehwan ik teiglia neman i texcopa on temach tisli de jesucristo jesucristo nemo chihali yu kepanesti yehwan hastoh iyantikatka desde iscuak seonkatka intal tispakli pero aman no chiyuno panesti ni man yu machiyak i texcopa on yehk tlaspalosli yehwan hokeh kishquiloske on teotlastoske ishkon ken dios yehwan no chipaneme otlanawati ma no chihwa ishking otlanawati dios para no chihwiyan ni man no chimehon tlapame ma kenel toka kan ni ma ma ketlaka matikam ma dios yehwan sangisette tlamatke para no chepa ma keseli wei lisle y texcopa jesucristo ma ishking otchihwa